...es en la serie El Cartel, Natalie Umaña, la actriz que la interpreta, está bonita. Y lo mejor es que está aceptando hojas de vida. Así capturaron nuestras cámaras las medidas precisas de la actriz Natalie Umaña durante una sesión fotográfica para el catálogo de una marca de jeans. Natalie se ha convertido en la bomba sexy de la serie del canal Caracol y El Cartel. No podríamos dejar de hablar de una de las modelos más importantes del país. Su inspiración para el personaje de Juanita Marín. Me parece lo máximo esa combinación de niña buena, como de niña ingenua, como esa mezcla que tiene a la vez con lo sexy, lo hembra que es. Como que lo sabe manejar perfecto. Esto sonará increíble, pero el teléfono de Natalie pocas veces timbra para recibir invitaciones o propuestas provenientes del sexo opuesto. Situación a la cual quiere darle fin. Tengo mi corazón abierto a todas las propuestas que vengan, así que ya saben, estoy consiguiendo novio. Apúntense. Con estas curvas perfectas, imposible no identificarla en cualquier lugar. Así que búsquela, quien quita que la pueda encontrar.